La invitación es para el próximo miércoles a las 9 de la noche aquí en TLR. ¿Por qué? Porque vamos a tener una nueva edición del Poder de la Palabra, de lujo. Como digo yo de vez en cuando, un programa de colección. El invitado, el señor Juan Ramón Carrasco, JR, JR del Y o alias Tiki Tiki. Como ustedes quieran, no se lo pierdan el próximo miércoles a las 9 de la noche en TLR. Porque todo lo que querés ver en televisión en TLR está con vos.